Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión como vieron en el título del video vamos a analizar cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero hacer una cordial invitación a que se suscriban a mi canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer ¿Cuánto puede estar generando? y con gusto lo vamos a analizar Antes de iniciar el análisis les quiero informar ¿Cuánto me está generando? Solamente este video que al día de hoy tiene 176 mil visualizaciones me ha generado 1176 dólares con un CPM superior a los 8 dólares Esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que los cálculos que yo les muestro en todos mis videos están fuera de la realidad que difícilmente en México el CPM puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en México el CPM es superior a los 8 dólares y por si fuera poco en mi canal secundario el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado más de 9 mil 800 dólares este canal tiene un CPM superior a los 13 dólares es decir en este canal YouTube me está pagando 13.87 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus videos más populares aquí como pueden ver Miriam Malo Vlog al día de hoy tiene 125 mil suscriptores los quiero invitar si no la conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su video más reciente se llama compra semanal familia de cuatro hijos con más de 29 mil visualizaciones y lo subió hace un día el segundo más reciente con más de 35 mil 500 visualizaciones hace tres días el tercero más reciente con más de 36 mil el cuarto con más de 50 mil 700 y su quinto video más reciente con más de 46 mil visualizaciones hace dos semanas aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Miriam a este canal y bueno su primer video lo subió hace tres años y al día de hoy ya tiene 1.4 millones de visualizaciones el segundo con más de 212 mil el tercero con más de 256 mil el tercero con más de 579 mil el cuarto con más de 98 mil visualizaciones todos estos videos los subió hace tres años lo cual quiere decir que tiene esta misma cantidad de tiempo subiendo contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares su video más popular se llama limpieza express con 1.4 millones de visualizaciones el segundo más popular con 579 mil el tercero con más de 264 mil el cuarto más popular con más de 256 mil y su quinto video más popular con más de 212 mil visualizaciones aquí como pueden apreciar es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante popular pero sobre todo bastante interesante vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación al canal de manera general por ejemplo nos dice que en total tiene 152 videos 125 mil suscriptores más de 13.3 millones de visualizaciones en total que el canal es de tipo gente y que se creó el primero de diciembre del 2016 y aquí en este gráfico podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días supera las 462 mil visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo tomando como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido en los últimos 30 días recordando que es así como YouTube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como se nos paga es decir se nos paga por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 462 este dato lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que del total de visualizaciones mensuales que solamente se está el monetizando la mitad de ellas y nos da un total de 231 bueno este dato lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno tomando en consideración la información que les mostré al inicio del video en relación a mis dos canales específicamente con el CPM probablemente este canal ronde un CPM de 4 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 925 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando al día de hoy por tener más de 462 mil visualizaciones aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar ella al día de hoy serían 116 dólares al mes como mínimo y como máximo podría generar hasta 1900 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que yo me encuentro en México en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 18 mil 574 pesos al mes obviamente menos impuestos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me hayan entendido el por qué tal vez ella pueda estar generando esta cantidad aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación para que vayan a conocer este interesante canal que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!